Comunidad ENAER y Embraer fabricarán componentes para los Super Tucano de la Fuerza Aérea de Chile. Buscando seguir con la histórica relación entre ambas compañías, Embraer de Brasil y ENAER de Chile firmaron acuerdos para expandir las capacidades de apoyo para la flota de aviones Super Tucano que opera la Fuerza Aérea de Chile . La firma de recuperación de los acuerdos tuvo como marco la pasada Feria Internacional del Aire y del Espacio, FIDAE, celebrada en Santiago de Chile. Los acuerdos alcanzados entre representantes de ENAER, la Fuerza Aérea de Chile y Embraer se basan en profundizar las capacidades del Centro de Mantenimiento que posee la firma para dar soporte a la flota de 22 aviones de ataque Super Tucano. Esto se concretará con la fabricación de un mayor número de componentes por parte de la empresa chilena de aviación, garantizando mayores niveles de operabilidad y disponibilidad. Para el caso de Embraer, empresa brasileña busca seguir expandiendo su red de cooperación y proveedores para la creciente flota de aviones de ataque a nivel mundial, buscando inclusive ser opción para las Fuerzas Aéreas de la OTAN con la reciente presentación de su versión específica de esta aeronave.